El aire permanece Inmóvil y soy un cazador La caza me ha llevado a los confines de este mundo Las estaciones pasan, sumiéndome cada vez más en la oscuridad Donde he hallado la verdad Mi redención está cimentada en las cenizas Debo olvidar el pasado para enmendar mis errores Una vez fui asesino Ahora les doy caza Debo destruir a aquellos a los que llamé hermanos El aire permanece inmóvil Y yo soy un cazador Hola, muy buena gente Bienvenidos al canal Y bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed Rookie Bienvenidos a todos A todas Y nada chicos, vamos a continuar Que he empezado a grabar Y he tenido problemas con la capturadora Estamos en plena misión Pero bueno, así nos hemos quitado todo el tema de coger y venir hasta la misión Navegando Porque el tema de navegación es coger y escuchar a esta gente cantar Y ya les tenemos muy oídos Así que bueno, vamos a ello Estamos por aquí Espero que no se me joda ahora, tío Por aquí Vamos por aquí Ha dicho que tenemos que aparcar por detrás Bueno, aparcar Atracar Agarrarse fuerte Vamos Allí, allí Pero no tenga problemas, gente Pues llevaba ya bastante grabado Pero tío No sé qué le ha hecho y le ha pasado Vale, vale Juanete mayor, exacto Oye, ¿dónde está esto, tío? Aquí, por allí Vale, vale Ya estamos aquí Venga Venga Ya estamos aquí, tío Anticosti es famosa por sus naufragios Seguro que creen que nadie entraría en aguas tan peligrosas Vale Atracamos ¿Y ahora qué? Evita el conflicto directo Objetivos opcionales Pues A ver por dónde vamos Esto está hecho Por aquí Vamos Encuentra al líder de los bandidos Este hombre es una deshonra para todos La codicia lo ha corrompido Y ha puesto en grave peligro nuestro sustento Solo obedecemos nuestra propia ley Y nuestra ley decreta que la reina escapada con el más grave castigo Hostia, tú No veo nada, tío Vale Robar 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 al líder Al líder Los mapas ¿Y cuántas ratas más deben de quedar aún en esta isla? Hostia, cuidado, 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 tío Guau Vale Cuidadito No, no No me han visto, tío Cuidado Vale Está por ahí arriba el otro, eh Quizá teníamos que haber matado A los que hay arriba Cuidado que vienen Y por aquí hay gente A ver A dónde va Va para allá Venga, fuera Corre, 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 corre Vale No, si al final me cargo a todos, eh Vale, viene No, el otro se ha ido a tomar vientos, chaval Hostia, tío Y no sé si vendrá, eh Ven aquí, ven, 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 ven Si es que venías a la muerte, tío Saquea Vale Un dardo narconi Dardo de esos ¿Viene? Creo que sí, ¿no? Pues si viene nos va a hacer Nos va a venir bien, eh A ese no le puedo dar Y allí tampoco Nos van a hacer el trabajo Vamos por aquí Vamos ahí Está ahí, está ahí, está ahí Vamos, vamos A por ahí Venga Saquea, tío Vamos Vale No mates a ningún guardia Vamos a morir Vale Pues vámonos por donde hemos venido Por aquí Bien, vamos Vale Cuida que hay gente por ahí, eh Por aquí, por aquí Vamos Pero sube, tío Macho De verdad Jueves Vamos, vamos, vamos Por aquí Hostia, tío Vámonos Guau, el Morrigan ¿Cómo está, chaval? Ya lo veo Ya Vámonos, chicos Sube Vámonos Escapa mar abierto Vamos Vámonos de aquí, sí Sí, estoy de acuerdo Vamos Zarpad Deprisa Supera al capitán Armada real Guau, chaval Vamos, vamos No me he acostumbrado a eso Que el rey Jorge se encargue de esos piratas Nosotros tenemos nuestras propias batallas No hagas daño a tus aliados A su sin querer, tío Vámonos de aquí, gente Pues lo hemos hecho, ¿no? Hemos escapado por los pelos y eso no me gusta Pero hemos encontrado lo que buscábamos Perfecto, tío ¿Sabemos a dónde se dirigen los barcos desde la Berendray? No exactamente Pero podemos averiguarlo Necesitamos que Cook interprete estos mapas Deberíamos zarpar hacia la costa de Terranova Vale Misión completada Evita el conflicto directo Nada Y no mates a ningún guardia Vaya Como no sabía que la primera parte le íbamos a fallar Pero bueno, da igual Seguimos, chicos Vale La capturadora va bien Vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde ves por allí? ¡Uy! 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 A ver si podemos hacer un viaje rápido Vamos para allá ¡Ah! Mirad Aquí Sí, sí Vamos para allá ¡Joder! ¡Qué putada, chicos! Llevaba, no sé Diez Siete, ocho minutos Llevaba grabando Y no sé qué ha pasado Que se ha estropeado el vídeo Se veía muy mal Esperemos que ahora me vaya bien Vale Ya estamos por aquí Y es por allí, ¿no? Vamos A veces la aplicación esta del gato Falla más que una escopeta feria, ¿eh, tío? ¡Mare mía! Voy a intentar ya grabar con otro tema Con otro... Con OBS o alguna cosa, tío Porque... ...as drunk as drunk could be And when we sober up, sir We'll be far away out of the sea That's a lie, that's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie This wonderful old ramp, sir Was playful as a kid It's for all the cap, it's for glass Along with the full hood of speed That's a lie, that's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie Tonight was very rough, sir The wind like oil... ¿Restos? ¿Por qué debe ser una valiosa cartas? ¡Delante, capitán! ¡Nivel 60! Ni de coña, tío Ah, es que... Es que es ahí donde vamos, ¿eh? Míralo Vale Fuego frío Adelante No, no, no ¿Qué haces, tío? Venga Se ha quedado ahí pillado Maestro Cormac No esperaba verlo de nuevo tan pronto Encontré los mapas de viaje de De La Berendree Pero ha usado algún tipo de código No logro descifrarlo Quizá usted pueda Qué extraño Es un código muy antiguo Ya lo había visto antes Podría dibujarle un mapa O... Podría acompañarme Ayúdeme a encontrar a De La Berendree Pues entonces es urgente Muy bien Navegaremos juntos de nuevo Vale Pues muy bien Únete A nosotros Seguro que tienes historias que contar sobre De La Berendree Historias de aversión instantánea Debería haber aprendido a no fiarme De los que se unieron a ese desgraciado Madre del amor hermoso ¿Qué habrá hecho ese tipo para despertar tanta hostilidad? Para mí solo es un explorador Que excepció las fronteras del mundo conocido Por lo poco que le conozco Puedo confirmar que es una persona irástica Qué forma tan educada de decir que el cabrón tiene mala leche Sus actos sobrepasan sus palabras Hostia tío ¿Has oído eso? Cañones Están entre la niebla ¿Podría ser De La Berendree? Podría ser Se trata de una experiencia No querrán dejar testigos de su travesía Vale, mirad Todo lo que me han dado ahí Hostia, son de los barcos Madre Vale, cuidadito Buah, chaval Mirad como me he quedado, tío Vamos Buah, no puedo coger material Si no Aquí me forraba, tío O como me ataquen Ya sé que el barco se va al garete Buah, chaval ¿Cómo empiezo? Encuentra el barco enemigo No choques contra ningún iceberg Míralos, están ahí Los veo ¿Dónde está? ¿A borda? Buah, chaval De La Berendree Debe de haberse quedado atrás Para detenerlo Vamos, vamos Madre mía Mira, 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 mira Mira como me pone Mira Madre mía, chaval Madre mía Agarraos O yo que sé, chicos Buah, chaval Madre mía Madre mía Pero si esto parece tiburón, tío De esta no tengo más Qué putada Vamos Madre mía Madre mía Estamos haciendo pupa Pero él me está haciendo más A mí, eh Vamos, tío Saquea Bien No sé si le estamos haciendo algo, eh Saquea Bien Viene, que viene Que viene Madre Madre Buah, chaval Que ha pasado Y me ha dado la vuelta solo, eh No veo nada, tío Este barco es mucha tela, tío Eh, no Buah Ni de coña, gente Vamos a intentarlo Pero es que Me dobla La vida Vamos Buah, chaval Madre mía ¿Cómo estamos? Venga, hombre, tío Esto no quiero, hombre Buah Se está hecho polvo también, eh Venga, vamos, hombre Directo al aire Directo al aire, sí Le he dado un poco Pero nada, tío Madre mía Ya lo sé Ya lo sé ¿Y qué hacemos? Vamos Venga Vaya tela, tío Venga, vamos 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 No, hombre Pero qué hace con eso, tío Madre mía Cuando estás en combate Pues Vale Nah, tío Pero, a ver Que no Que no quiero eso Ya me vale No lo veo, eh Vale Se va para allá Vamos No sé si le va a dar Y de esta putada, tío Que no tengo más Vamos Está por allí, eh Joder, tío Le queda nada Para abordarlo Y mirad cómo estoy yo, eh Venga, vamos Bien ¿Ya? No hundas el barco Requiere... Vale, vamos A por él Saquea Bien Abordar Vamos Evita sufrir daños Madre mía Mirad cómo me he quedado, tío Buah, chaval Vale Blancos asesinados Vamos con esto No veo a nadie No lo veo, tío ¿Dónde están? Vale, se van acercando ¿No? ¿Pero en serio? Venga, fuera ¿Ese qué pasa? Que es inmortal, ¿no? ¿En serio? Ese es inmortal, gente Vamos a por ellos Anda Deja esto Vamos a por ellos ¡Ii! ¿Pero en serio? O sea Los demás suben Menos tú, tío Madre mía Vamos Venga ¿Pero qué ha pasado ahí, gente? ¿Pero qué ha pasado ahí, mirad? Que no me ha afectado Para, tío Venga ¿En serio? Venga, fuera Sí Vale, buena Vale Otro, fuera Hasta luego Vamos Venga, por estos ¿Me ponen? ¿Me hablan cosas asesinados? ¿Cero de uno? ¿Pero por qué? ¿Me hace eso? No entiendo Nada Muy buena Muy buena Oye Oye Pero Se está cargando a casi toda mi tripulación, eh No lo perdáis Venga, vamos Sobre Vale Otro fuera Vale Muy buena Hostia 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 Que me acaba de arrear, tío Flipante Pero Tronco Chicos De verdad Que Para mí que esto se ha bugueado Han dicho que Vamos ¿En serio? Ah, mirad ¿Este quién es? No No Que me mata Eh, cuidado Vamos A por él Pero Pero Venga Pero si estoy dando el botón Vale Ya Tío Madre mía Chaval Esto lo recortaré todo Bueno Granjero ¿Sigues creyendo que Los templarios Tienen razón? Sí Completamente Serás cabrón A ti Les ilían Ya se dirigen al norte Hope Tenía razón Soy una Buena Distracción Hostia, gente Esto se pone interesante Muchas gracias Capitán Cook De nada Capitán Cormac Navegar con usted Es ciertamente Interesante Parece que los problemas Nos buscan Sí Díganme la verdad ¿Pertenecen a una Organización mayor? El Consejo del Almirantazo Reciben órdenes directas De su majestad ¿Verdad? No podríamos decírselo Aunque así fuera Quédese usted Estos mapas De la Berendría No los necesita Contactaremos con usted Para financiar Viajes futuros Capitán Muchas gracias Vale Misión completada No choques Contra ningún ICB No sé si lo he hecho No Y evita sus daños Ni de coña Es que ya habéis visto Que me han puesto a caldo Así que bueno Seguimos Una ballena Gente ¿Queréis verlo? Vamos a reponear Venga Para que lo veáis Bueno es igual que el del 4 Sabéis Pero bueno A ver Me lo he dado Eh Está aquí No la veo ¿Dónde está? Es una ballena blanca Tío No Allí 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 ¿Dónde han mandado eso? ¿En serio? Tío Buah Dios ¿Dónde está? Se ríe de mí Colega Mira, mira, mira Muy bien ¿Le he dado? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Mira Así no se puede Ni de coña ¿Me lo sabes? Pero ¿Qué cojones, chaval? Se ha soltado, ¿no? Madre mía ¿Veis lo jodido que es, tronco? A ver ¿Dónde está? Venga Que viene para acá otra vez ¿No? Venga, vamos Le he dado dos toques, ¿eh? Pero hay que darle más, claro Para matarla No veo No la veo Muy buena Buena, buena ¿Dónde está, tío? Ya la he perdido ¡Eh! Le he dado, ¿eh? Vale, bueno Bien Normal Ya empezamos a darla, tío No la veo, ¿eh? Bien Llevamos medio A ver Cuidado Va a aparecer por aquí Pero no sé cómo Vale, bien Se han llevado dos toques Ahí muy buenos, ¿eh? Vamos Vale, buena Venga Vallenica Buena ¿Dónde estás? Me he perdido Ya lo veo Y ahora allí Uy, eso está muy lejos ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Esto es peligroso Vale Venga Que la queda poco ya, ¿eh? ¿Dónde estás? Está allí ¡Ahí está! ¡A favor! Venga ¡Madre! ¿Dónde ha lanzado el de este, tío? Venga ¿En serio? No Madre mía Ahí me han trolleado Ya No sé Vamos Vale Venga ¿Qué ha pasado? Vale, vale Venga Que no le ha quedado nada ya, hombre Vale, bien Un toque más, ¿eh? Yo creo Vamos A ver dónde estás, tío Vale Vale Le ha dado al iceberg Venga ya, tío Joder, macho Qué suerte tengo, tío Es que para todo, ¿eh? Para todo A ver ¿Dónde está, tío? Venga Venga Nos quedan 12 arpones todavía, ¿eh? Vamos Ahora ya está, gente Vale Vale Voy así Venga Venga, vámonos de aquí ¿Dónde es esto? Wow Misión principal Vamos para allá Vamos así Hay bastantes Tipos de ballenas Así que podemos Pero vamos Ya os he mostrado una, ¿sabéis? No, es que esto es un poco cansado No tengo ninguna mejora del Morrigan, tío Es que tela, ¿eh? ¿Veis, gente? No, si el otro día estuve haciendo misiones Bueno, misiones De estas que hay carros y tal Y mirad con voy Ya lo veo Y nada Y no llegué a conseguir Una o dos mejoras nada más A ver qué pasa Es aquí, ¿no? Vamos Vamos Empezar misión Como sea cosa de barco Mal asunto, tío Maestro Kenway De la Berendría muerto Tengo las coordenadas Sea donde se dirigen los asesinos Pues Démonos prisa Vale Cuidadito No sé si estaremos terminando ya casi el juego A ver qué pasa ¿Habrán encontrado a Aquiles y Liam en el yacimiento precursor? El mundo sigue en pie Si lo han descubierto Entonces aún no han hecho temblar la tierra ¡Qué detalle, por su parte! Debería haber tiempo Maestro Guist Quédese aquí Debo acompañar a Shea Señor Con todo el respeto ¿Cree que eso es sensato? Como gran maestro Debo investigar este asunto de los precursores Hasta el final Y presenciar el fin de la hermandad de Aquiles Vale Perfecto Vámonos Si los asesinos provocan un terremoto No habrá mucha gente afectada Bueno No quiero dejar que tus antiguos amigos Destruyan un yacimiento precursor Hostia, mirad los pingüinos Precioso Si no hiciera un frío De mil demonios Ten cuidado al pisar Este hielo es muy quebradizo Venga Están aquí, ¿eh? El banco está lleno Aquiles y su imponente tripulación Sabe que no sobrevivirán todos en estas condiciones Que deprimente Pero nos siguen superando en número Será mejor evitar enfrentamientos innecesarios Vale, fuera Bien Estoy en ello, tío Vale, aquí hay otro enemigo, ¿no? Bueno, enemigos hay unos pocos Hola No llega Podemos subir por ahí arriba, ¿eh? Sí, sí, sí Viene, viene, viene Vamos Vamos Vamos, Zane Que te lo estás currando bien, tío Te estás portando de escándalo Guau, es por allí, ¿eh? Guau Eh, ¿qué es esto, tío? Hostias, hostias Eh, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Joder, tío Me ha hecho la cámara muchas veces Mira, ¿pero qué hace? Que se ha quedado ahí pillado, tronco En serio Pero es que veis Hay veces que, macho Es flipante Vamos, venga Vamos Pero sube por la escalera ¿Eh? Madre mía, ¿eh? Mira, mira Ahora, tronco La virgen Vale, estamos dentro Vale Bien Nosotros seguimos Vamos Guau, aquí hay mogollón de gente Vamos, vamos a por él Vale, buena Guau, cuidado que ahí hay dos, ¿eh? Vamos No, por aquí no puedo Bien, vamos Vale, fuera Y ven aquí, campeón Eh, 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 eh Vamos Vale Perfecto Vámonos Venga, 6 Vale, aquí hay más gente, ¿no? Vamos a intentar No matar a nadie Si No es necesario Vamos Vamos, subes Vaya, hombre Pero, ¿por qué te tiras por ahí? Macho De verdad En serio Vamos, 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 vamos Vamos, sube Vale, me van a disparar Vale, me Me han dado Vamos Pero, tío Hombre Macho Ahora, ¿qué pasa aquí? Madre mía, pone gente aquí, chavales ¡Hala! Venga, fiesta Vámonos, vámonos, vámonos Sube Sube, Saint, tío Joder, chaval No sabía que Que no llegaba hasta ahí No Macho Pero es que es increíble esto, ¿eh? Venga Nada, tío Nada Hostia Hostia, cuidado Cuidado Cuidado, hay mucha gente aquí, ¿eh? Vamos a matar a todos Vamos Venga, otro fuera Otro fuera Vamos Vamos, Saint, que tú puedes, tío Venga Que no son nadie ¡Eh! Vale, veo una Es que, macho Se tarda un año en matarlo, ¿eh? Pero, mátalo ya, hombre Míralo, macho Se tira media hora Vale, buena Bien Muy buena Sí, señor Mirad, mirad, mirad Es un humano, ¿no? Hostia, cuidado ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Hemos dicho Por aquí, por aquí Gua, chaval Nos hemos ido Eh, pero no No puedo escalar por aquí, gente Por aquí no era Vaya, hombre Otra vez me ha visto el tonto Pero si es que Me ha hecho De verdad Es que Tiene movimientos Que es que me ponen enfermo Te lo juro, ¿eh? Vámonos Venga, ya Vamos Pero, tío Déjame en paz, colega Pero qué, tío Más pesado Vale, estamos dentro Vámonos Hostias Mirad Ahí está A tomar viento, chaval Hostias, tú Vamos Vale, vale Cuidadito, ¿eh? Vamos Hostias, cuidado Acércate, dice Venga Por aquí, gente Vamos 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 Bien Vale Vamos, vamos Vamos No te quedes parado Pero sube, hijo mío Cuidado Cuidado, tío Vamos Vale Vale, buenas Buenas Sí, señor Vamos Bueno, ¿qué hace? Pero, tío Es que, macho De verdad Es que Es que es increíble, gente Os lo juro, ¿eh? Increíble No, no, no subas Ahora, vamos Vamos Sube Macho Macho, esto va a acabar conmigo, ¿eh? Venga Estás de quietecito, por favor Chico Venga, bien Bien A ver, espera Un poco Vamos Vale Y ahora para abajo Bien Baja No A tomar por culo Es que es increíble, tío Te lo juro, ¿eh? Es increíble De verdad, ¿eh? Es que Es que Tiene huevos el juego, ¿eh? Te lo juro Huevos tiene el juego Madre mía Bueno, gente Estamos otra vez aquí Que Nos han dado Vamos Sube, sube, sube Bien Buah Chaval, lo ha hecho De repente Vamos No puedo bajar ahora Vamos a esperar Ahora sí Ahora tampoco Vamos Bien Buah, chaval ¿Qué es eso, tío? Uf Vamos a esperar un poco Vamos Quieto, quieto Vale Venga, vamos Hostia Qué jodido Chaval Vale Ya estoy Madre mía Llega al interior Del templo Venga Vamos Bueno Este, chicos Lo dividiré En dos episodios Porque Se está haciendo Muy largo Ya Yo creo que Es el final, ¿eh? Esto es el fruto No Y no toques Nada Shade Tenía razón ¿Qué ibas a ver él? Más que yo Al parecer Por fin Lo entiendes Aquiles Esta estructura Sirve para mantener Unido el mundo No es un arma Para controlarlo Podríamos Habernos ahorrado Estas desgracias Si me hubieras Escuchado Y respetuoso Hasta el final Si, intentamos corregirlo Tenga razón o no, Sey Traicionaste a la hermandad Aquiles y a mí Y lo dice ¿Quién me disparó Por la espalda? ¿En la hacienda? Ese fue Sevalier Pero yo no fallo Vamos Vamos A por él Hostias, hostias Vamos Vaya, hombre Venga A por él, chicos Cuidado Bien, bien Bien, vamos Hostias, tú Madre ¿Pero qué pasa? Gua, chaval Me saca mucha tela Bueno Por aquí Vamos Madre mía Vamos Venga Sube Venga A por él Muy bien Venga Recorta las distancias ¿Sabes? Sí, claro ¿Y quién te cree que estamos haciendo? ¿Ahora qué ha pasado ahí? ¿Habéis visto, tío? Que han dado por la... Madre mía ¿Veis? ¿Cómo está el juego, tío? Madre mía Chaval Qué bueno, tío Hostias, cuidado Cuidado, cuidado ¡Hala, venga ya, hombre! Bueno, 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 bueno Pero... ¡Hucho! Vamos Cuidado Vale, vamos Joder No, no, no Venga, sí, ahora No, pues ahora no Muy bien Gua, chaval Sigue disparando, eh ¡Hala! Venga ya ¿Pero qué ha pasado ahí, gente? Ni idea, ni yo No lo saben ni ellos Vamos, anda Eso sí Tiene... Tiene bubo esto Vamos Nunca he visto peor juego Con buque este O lo juro Hostia, cuidado Cuidado Vamos Vamos a por él ¿Qué ha pasado, tío? Le he matado, ¿no? Has tenido Suerte ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Yo me gano mi suerte ¿Y cómo lo has hecho? Inútil Traicionaste a los asesinos A todos Cuantos conocías Te aliaste Con nuestros peores enemigos ¿Y para qué? Para salvar el mundo Espero que ese mundo Sea bueno ¿Cuántas veces tengo que decirle? No 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 Vale, chicos Llega tu barco, vámonos Y esto no ha terminado, eh Algo pasa, eh Hostia, mira Se están pegando ¿Por qué? Aquiles ahora es inofensivo Un mentor sin seguidores ¡Qué mundo! Creamos y no mostramos clemencia Además Él sabe qué son Estos yacimientos precursores Sin él los asesinos podrían continuar su búsqueda Muy cierto Misión completa Evita las paredes de energía Ah, mira, sí Evita que lian, te dispare No, eso ya Ahí me ha dado bien La verdad Vaya Hostia Nunca olvides lo que ha pasado aquí No No lo haré Pero el mundo sí ¿Qué hacemos ahora? El maestro Gist estará a cargo de destruir cualquier rastro de los asesinos El maestro Wix y los otros ayudarán Claro Aquiles lo ha perdido todo No se atreve a salir de su hacienda Veremos Shea Aunque la búsqueda de los yacimientos de los precursores Haya acabado Quiero la caja Búscala en la orden de los templarios Y tráimela Podría estar en cualquier lugar ahora Me llevará años encontrarla Quizá toda la vida Medalla desbloqueada La hermandad rota Tengo todo lo que necesito para completar nuestro trabajo aquí Una cosa más, Toquete Queremos que cargues la historia de Shea Pero no para Elix Quiero que solo ciertas personas sepan lo que hemos averiguado Vale, chicos Vamos a seguir Vea el sótano Digo que Violet no tenía por qué gritarnos por no haber arreglado el ascensor antes que ella No me puedo creer que te haya hecho llorar Se ha pasado un montón Mira, no me apetece hablar de esto Vamos Sótano Servidores, sí Toma ya A partir de ahora No se te cerrará ninguna puerta En un pasado remoto La misión de los asesinos fue noble La paz Pero con el paso de los siglos Ha evolucionado hasta otra más peligrosa La libertad Mierda ¿Qué ocurre ahora? Un ligero revés Muy bien Ahí Solo sigues las luces y listo Te prometo que no vas a morir si sigues las luces Bueno, no sé yo qué decirte Vamos Hasta ahora nunca te he fallado, ¿verdad? Sigue las luces Vale Aquí hay algo ¿Qué es esto, tío? Documento de tableta 17 Me gusta mucho este enfoque Un terrorista psicópata ruso se entromete en los asuntos de los que una vez fue una monarquía orgullosa Por primera vez en la historia descubre la verdad sobre el brutal declive de Rusia hacia la anarquía y el caos en los principios del siglo XX He de admitir que el nombre Muerte blanca no me convence del todo ¿Qué tal rojos radicales? ¿La caída? Jeje Se me dan fatal los títulos Pero creo que vendría bien sentarse a pensar un título definitivo ¿Tomamos un café pronto? ML Bueno No sé qué será, pero vamos Será por aquí Hostia, tío Establece el servidor Hostia Se dedican a perseguir su absurda causa Soy un caballero templario Protejo al mundo de los asesinos Hostias ¿Y esto qué? Hoy me has ayudado a cumplir esta misión Por favor, restablece los servidores Vale, por aquí Madre mía, pues no tienen aquí historia Aquí A ver Vale, las feritas, chicos Vamos a ver Tenemos Esta Que esta no va a ningún lado Parece Vale, sí Ahora de abajo No Esta va ahí Vamos a dejarla ahí, pues acaso No Esa 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 va muy bien Vamos a poner esa ahí Espérate Por el otro lado No Esa va ahí No Vale No Ahí está Vale Hecho Otso Bear La gran estrella del programa de entrenamiento anime A ver qué sabes hacer, maldito engreído Sí, insiste, maestre Cross Creo que pronto habré completado mi entrenamiento ¿No piensas lo mismo? ¿De qué te ríes? Me equivocaba contigo No eres arrogante Solo eres profundamente idiota Tu cuerpo y tu mente Ya no te pertenecen Comprendes Ya no te quedan Nada más que voces Yo no estoy en tu estado Mis sesiones de ánimos fueron cuidadosamente No, no, no Mis voces son fantasmas Muertos Lo único que pueden hacer es repetir lo mismo Una y otra y otra vez Pero las de tu cabeza No morirán nunca Y ahora te tienen Dominado Soy el humilde siervo de la orden Ya ni siquiera eres humano Eres una herramienta Un arma Un juguete Hemos terminado Y en su magnífico nuevo orden mundial No habrá lugar para juguetes rotos Como nosotros Hostia, tío Esto es interesante Vale, vámonos Bien Vale, chicos Pues nosotros Lo vamos a ir dejando por aquí Si no se nos va a hacer muy largo Intentaré dividirlo en dos capítulos Y nada, gente Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente episodio Yo creo que ya Esto se acaba, chicos Y vendrá otra nueva serie Claro Esto no acaba, gente Sí, un momento, crack Pero nos veremos en el próximo episodio Pues nada, chicos Un saludo a todos Muchas gracias por verme Nos vemos Chao